Este tutorial es para HyperOS 2.0, pero también funciona para cualquier versión anterior. Ten en cuenta que tenemos que tener bootloader desbloqueado. Vale, lo primero que vamos a hacer es descargar la versión de nuestro dispositivo. Para esto vamos a escribir nuestro nombre de la tablet. Y aquí, por ejemplo, esta es la versión que yo tengo, así que simplemente le voy a dar clic. Y nos aparecen todas las versiones posibles que de la China, la Rusa, la Taiwanesa y la Global. En este caso, la Global. Vamos a dar un toque. Y aquí vamos a bajar a la última versión. Esta versión tiene que corresponder exactamente a la misma versión que tenemos nosotros en nuestra tablet. Si es la correcta, simplemente le vamos a dar en descargar a la versión Fastboot. Simplemente le damos aquí en Xiaomi Server. Y si la descarga va demasiado lento, simplemente cambiamos el servidor. Podemos ver que no es perfecta la descarga. Esta es la mejor que conseguí, así que voy a continuar con esta. Bueno, ya se ha descargado. Ahora vamos a ir a la carpeta. Aquí en la carpeta vamos a darle clic derecho, más opciones, con 7zip o con WinRab. Y lo vamos a extraer también en su propia subcarpeta. Bueno, en su subcarpeta ahora tenemos otro archivo que también vamos a hacer exactamente lo mismo. Vale, ahora ya tenemos otra subcarpeta. Volvemos a abrir la otra subcarpeta. Y aquí tenemos que ubicar la carpeta que dice Image. Simplemente buscamos el archivo boot.img. En este caso está aquí. Ahora simplemente lo copiamos. Y vamos a conectar nuestra tablet a la computadora. Ya conectada, simplemente vamos a hacer una copia de este archivo. Lo copiamos, venimos a Equipo, Xiaomi Pad 6. Y lo pegamos donde nosotros queramos. En este caso yo tenía este, pero voy a pegarlo nuevamente. Vale, ahora descargamos Magi. Simplemente vamos en Relay, damos en Descargar, seleccionamos el APK. Esperamos a que finalice. Y cuando finalice simplemente lo instalamos. Simplemente lo abrimos. Nos va a solicitar permisos para enviar notificaciones. Lo permitimos y le damos en Instalar. Aquí tenemos que seleccionar y parchar el archivo. Lo marcamos. Y simplemente seleccionamos boot.img. Ahora le damos en Instalar y hace el proceso. Perfecto, podemos ver en la tablet que nos deja una ruta. Simplemente abrimos esa misma ruta en la misma computadora, que es en Download. Y aquí va a aparecer Magis Patcher. Ese simplemente lo copiamos y lo pegamos nuevamente al escritorio. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es apagar la tablet e iniciarlo en modo Fastboot. Vale, ahora esto vamos a pegar aquí este enlace. Le damos a dar en Enter y nos va a hacer una descarga. Esta descarga la descomprimimos y abrimos su carpeta. Ahora, la tablet está en Fastboot, mas no está conectada en la computadora. Para instalar los drivers, vamos a darle clic aquí donde dice Mi USB Driver. Damos doble clic y nos va a solicitar permisos de administrador. Ahora, lo que vamos a hacer es conectarlo y se empiezan a instalar los controladores. Es muy importante que lo conecten en modo Fastboot para que lo instalen los controladores que realmente necesitamos. Ahora, esto lo vamos a cerrar y aquí simplemente vamos a escribir CMD. Y nos abre esto. Aquí vamos a poner Fastboot Device, pero bien escrito. Y aquí podemos ver que sí lo está reconociendo. Entonces simplemente escribimos Fastboot Boot y arrastramos el Magis Patcher. Ahora simplemente le damos en Enter. Ahora solo queda esperar a que inicie la tablet. Lo primero que vamos a hacer es abrir Magis. Y aquí vemos que ya hay una versión instalada. Simplemente le vamos a dar otra vez a instalar. Y aquí vamos a dar donde dice Instalación Directa. Este proceso se hace ya que el root que tenemos en este preciso momento es simplemente temporal. Lo que estamos haciendo es cargar el boot para verificar que todo haya salido bien. Si en este paso no te había iniciado, simplemente es porque estabas utilizando un sistema operativo equivocado. Y ya pudiste pasar el parche directo. Simplemente le hacen Reiniciar y ya se finaliza el tutorial.